Los entrenamientos con juveniles vienen bastante bien, estamos haciendo jugadas nuevas, cosa que el año pasado nos costó un poquito por el tema de jugadoras. Este año también estamos medias cortas, pero siempre con ganas de jugar y con ganas de entrenar. Bueno, es un equipo que recibe todavía a aquellas personas, a aquellas chicas que se quieran sumar al deporte. Obvio, sí, tanto como juveniles y mayores, siempre estamos atentas y con ganas de recibir más chicas que quieran ingresar a jugar al rugby, ya que es un deporte re lindo. Bueno, en tu caso, Milagros, el equipo de mayores, ¿cómo viene esa conformación y cómo están los entrenamientos? Ya tenemos más o menos un plantel, digamos, medio viejo, por así decirlo. Obviamente también seguimos incorporando chicas nuevas y demás, pero bien, arrancamos bastante bien. ¿Qué expectativas tienen para esta fecha? Y más que nada, arrancar tranqui incorporando cosas nuevas, incorporando a las chicas nuevas, para que vayan aprendiendo más del deporte y demás. Y en el caso de juveniles, también, tener partidos tranquis y nada, poder tener rivales de juveniles, ya que es muy poco probable tenerlos. Gracias.